El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que el Ayuntamiento va a poner en marcha 13 medidas para la reactivación de la economía ante la crisis del coronavirus. Las medidas van dirigidas tanto a pequeñas y medianas empresas como a autónomos del municipio. Algunas de estas 13 medidas de este plan de reactivación económica son de carácter anual y anunció que en el mes de junio se verá la realidad existente y podrán planear un segundo plan de reactivación económica para el segundo semestre del año. Trasladó un mensaje para los autónomos de que el programa de ayuda económica familiar está abierto a todas las personas, incluidas las que tengan ingresos bajos, por lo que el alcalde anima a que soliciten la ayuda para no dejar a nadie atrás. Entre las medidas, el Ayuntamiento modificará la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler para que los adjudicatarios del municipio no tengan que hacer frente a la tasa correspondiente a la revisión anual. Además, anunció Ruiz Bois que el Ayuntamiento modificará la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulante para que los adjudicatarios de licencias concedidas para la venta ambulante, tanto en el Mercadillo de San Roque como en las barriadas, no tengan que hacer frente a las mismas durante un año. Tenemos hoy un nuevo programa de medidas para combatir el coronavirus. En esta sexta semana de estado de alarma, donde desgraciadamente se siguen sucediendo las malas noticias en cuanto al número de personas contagiadas y fallecidas, que aún siendo a un menor ritmo, todavía son números elevados y, por tanto, quiero que estas primeras palabras de esta comparecencia pública sean para mostrar mis condolencias a todas las personas y familiares de las personas fallecidas. Espero que pronto aparezca esa vacuna que tanto estamos requiriendo a toda la población mundial y se pueda dar una respuesta urgente a todos los enfermos, a los que les doy también un traslado de ánimo, de fuerza, a todos los enfermos que se mantienen en los hospitales, desgraciadamente también en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI y también a otros muchos que están en sus domicilios. Desde aquí trasladar mi mayor y sincero ánimo, apoyo, respaldo, así como hacerlo extensible a todos los familiares de todas las personas que están contagiadas y que, por tanto, están también prestando esas labores de auxilio. El Ayuntamiento de San Roque viene trabajando en distintas baterías de medidas en las últimas semanas. Comenzábamos con las más, creo, urgentes y emergentes, que son las de ayudas económicas familiares, ayudas directas a las familias para cubrir las necesidades básicas. Las primeras necesidades en alimentación, en suministros como la luz, el agua, y a este programa de medidas ya se han superado en las primeras semanas de este estado de alarma más de 300 ayudas concedidas y más de 1.100 vecinos y vecinas de nuestro municipio beneficiarios de estas ayudas. Hemos ido sumando distintas ayudas, en este caso dirigidas a personas que viven de alquiler, tanto de alquiler de vivienda pública, principalmente de en Roque, como de alquiler de viviendas privadas, donde hemos destinado 200.000 euros a esas familias para que puedan contribuir, colaborar y ayudar a pagar la mensualidad de ese alquiler privado, igual que alguna moratoria e incluso condonación de la deuda del mes de marzo-abril, en este tiempo del estado de alarma, para aquella inquilino de alquileres de viviendas de propiedad municipal, de propiedad de en Roque. Hemos ido sumando otras ayudas y colaboraciones en otras delegaciones, como en Educación, donde estamos cooperando también con padres y madres para que sus hijos no tengan absentismo escolar, en este caso no de presencia, sino de entrega de tareas. Y hoy presentamos una nueva batería de medidas, un plan, en este caso económico, dirigido a autónomos y a pequeñas y medianas empresas, un plan que denominamos de reactivación económica ante esta situación de la crisis del coronavirus, con un total de 13 medidas, que vienen a encuadrarse dentro de esa estrategia y de ese eslogan que vamos a compartir durante estos tres años y medio, durante estos tres años y medio de mandato, de no dejar a nadie atrás, de seguir tratando de prosperar sin dejar a nadie atrás. Y por tanto, si ya el Gobierno de España ha sumado algunas importantes ayudas que creo que por primera vez en la historia los autónomos están teniendo políticas dirigidas directamente a ellos y con ayudas que están recibiendo ya para subsistir a aquellos autónomos que han tenido que cerrar, que no tienen ahora mismo ningún tipo de actividad o aquellos que han perdido más de un 40% de la actividad económica de los ingresos que tenían antes de la crisis y sabemos que ya hay más de 900.000, que se dice pronto, más de 900.000 autónomos en todo el país que ya han percibido esas ayudas. Sabemos que son ayudas para paliar los efectos de la crisis, sabemos que no son ayudas que quizás sustituyan los importantes ingresos que todas las familias autónomas tenían, pero sí que vienen un poco a colaborar y a arrimar el hombro por parte del Gobierno de España. Y en esa misma línea, el Ayuntamiento de San Roque quiere también plantear un plan de reactivación económica y arrimar el hombro también ante autónomos y pequeñas y medianas empresas. Con una batería de medidas, en este caso, ese plan de reactivación económica contará con hasta 13 medidas, 13 medidas que vienen principalmente a no recoger ningún tipo de ingresos de esta familia, que están ahora mismo también pasándolo mal, eliminando tasas municipales. Son un total de 13 medidas que ahora les paso a comentar. En primer lugar, la primera de ellas dirigida a las 52 placas, a los 52 propietarios de placas de taxi, donde desde que aprobemos esa medida, a través del procedimiento que nos marquen los técnicos municipales, en el Pleno vamos a exceptuar, vamos a que haya una excepción de la tasa de revisión del taxi durante todo un año, durante el año natural, desde el día en el que se apruebe por el órgano competente, hasta un año natural, por tanto, durante el año 2020-2021. Una segunda medida, en este caso, dirigida a todos los adjudicatarios de puestos de venta ambulante, a los distintos mercadillos, al principal de San Roque, donde hay más de 200 adjudicatarios, como también dirigido a todos los adjudicatarios de plazas de mercadillos en las distintas barriadas de San Roque. A los más de 200, como digo, adjudicatarios de mercadillos, también la exención de la tasa de la ocupación de vía pública, de la tasa que pagan, ya que ahora mismo no prestan ningún tipo de actividad, sabemos que va a haber mermas en sus ingresos, y no solo vamos a exceptuar el tiempo del estado de alarma, sino el año completo, la exención de un año natural de la tasa de ocupación de la vía pública para todos los adjudicatarios de mercadillos. Una tercera medida, en este caso dirigida a los adjudicatarios de los puestos del mercado de abasto, de los dos mercados de abasto que existen en el municipio, tanto el de la estación de San Roque como el mercado Diego Ponce en Los Olivillos, aquí en la ciudad de San Roque. A ello, la exención de la tasa del ejercicio completo 2020, para que no tengan que realizar, como digo, ningún tipo de ingreso al ayuntamiento con esta tasa de adjudicación de los puestos del mercado de abasto de la estación de San Roque y de la ciudad de San Roque. También, en este caso, una cuarta medida dirigida a los autónomos que tienen kioscos municipales, que tienen concesión de kioscos municipales, de las habituales tasas que pagan por ocupar esas concesiones de kioscos que están repartidos por la ciudad y por todas las barriadas de San Roque. La exención de la tasa o del canon de la concesión del ejercicio completo 2020 para todos los adjudicatarios de kioscos en los distintos puntos del municipio de San Roque. Una quinta medida, en este caso dirigida a los adjudicatarios del campo de golf de propiedad municipal que está concesionado, que lo explota una empresa privada, en este caso San Roque Club. San Roque Club, como se conoce comercialmente, vamos a exceptuar del pago en esta primera batería de medidas que tiene como objetivo la realidad de nuestro semestre, de este primer semestre de 2020, pues vamos a exceptuar el 50% del canon del año 2020. Y aprovecho este momento para situar que, como la crisis del coronavirus desgraciadamente es una cuestión dinámica, estudiaremos una segunda batería de medidas, en este caso alrededor del mes de junio, para preparar la nueva realidad que tengamos que afrontar en ese momento para el segundo semestre del año 2020. Pero ya desde este momento vamos a iniciar todos los procedimientos para exceptuar del pago al 50% del canon del año 2020 de esta concesión del San Roque Club, del campo de golf de propiedad municipal. Una sexta cuestión, una sexta medida, en este caso dirigida a las cafeterías de propiedad municipal, a la que creo que todos conocemos en la Alameda Alfonso XI, a la que conocemos también en el Diego Salinas, para también, en la misma medida que la anterior, exceptuar del pago del 50% del canon del año 2020. El 50% del canon del año 2020. Una séptima cuestión, y en este caso también, creo que ya hoy comenzamos la tramitación, porque conocemos la realidad de lo que hay hoy, confiamos y deseamos que la temporada de verano pueda remontar, pueda iniciarse, y sabemos que no va a llegar a los topes de otros años, de temporada alta, pero sí confiamos en que pueda haber el inicio de actividad en los chiringuitos de nuestro municipio, pero sabemos que la actividad va a ser menor, y por lo pronto ya, en esta primera batería de medidas de este primer semestre del año 2020, proponemos la exención del 50% del canon del año 2020 a todos los chiringuitos. El 50% del canon del año 2020 a todos los chiringuitos. Y confiamos, como digo, en que haya una recuperación de la actividad y que podamos comenzar la temporada de playa. En el caso de que no haya inicio de la temporada de playa, como digo, volveremos a presentar una segunda batería de medidas en el mes de junio, en este caso con previsión para el segundo semestre del año 2020. Una octava cuestión, una octava medida, y va dirigida a todas las actividades comerciales, a todas, a todas las actividades comerciales, estoy pensando en talleres mecánicos o en cualquiera de los comercios que tengan acceso a vehículos, vamos a exceptuar la exención de lo que es la tasa del vado, lo que es el vado permanente de todas las actividades comerciales que tengan esa necesidad en el conjunto del municipio, en todas sus barriadas, la exención de la tasa del ejercicio 2020 completa, que, por tanto, van a tener todas las actividades comerciales que tengan vado. Una novena cuestión, y en este caso es tratando de fomentar la actividad económica, de ayudar a la reactivación económica, va dirigida al otorgamiento de licencias de apertura, de nuevas actividades, de nuevos comercios, y en este caso vamos a iniciar todos los procedimientos para que la licencia de apertura que genere actividad generadora de empleo, en este caso que genere empleo, tendrán gratuidad total durante todo el ejercicio 2020. Durante todo el ejercicio 2020, todas las actividades económicas nuevas que requieran de una licencia de apertura tendrán, como digo, la gratuidad de la tasa de la licencia de apertura. La décima medida viene, en este caso, dirigida a la licencia urbanística. Sabemos que, en este caso, hay muchos negocios que tienen ahora mismo las puertas cerradas por obligación del decreto de alarma del Gobierno central. Muchos negocios que están incluso reconsiderando su actividad y que podrían requerir de una modificación de sus instalaciones, de una rehabilitación de sus instalaciones, de una reforma de sus instalaciones, y para eso también vamos a hacer una bonificación de todo lo que supone la reforma y tendrán una bonificación del 95% tanto del impuesto de construcciones como de la tasa de licencia urbanística. Una bonificación del 95%, que es prácticamente la totalidad de ese impuesto que tendrían que pagar por la reforma de los distintos locales durante todo el año 2020 para todos aquellos negocios que piensen en reconsiderar estas actividades en este año 2020. Luego, en la undécima medida, la medida número 11, va dirigida a los adjudicatarios de los distintos locales comerciales que hayan tenido que suspender su actividad por el estado de alarma, porque así lo haya obligado el Gobierno en su decreto, y que tienen locales propiedad de la empresa municipal Enroque, locales comerciales de la empresa municipal Enroque, que vamos a realizar una suspensión de todo lo que es el pago de la renta durante el cierre. Tendremos a todas las actividades que no están hoy en día abiertas, estamos hablando de agencias de seguro, de peluquería, en definitiva, todas las que no tienen ninguna vinculación con el sector de la alimentación, que sí permanecen abiertas, aquellas que no están abiertas van a contar con esa ayuda de no van a tener que pagar el pago de la renta de esos alquileres a la empresa municipal Enroque. Una duodécima cuestión, en este caso dirigida a uno de los sectores más castigados, que son los bares, restaurantes, que ocupan nuestras calles, nuestras aceras y nuestras plazas. En este caso hace ya unos años aprobamos el que las terrazas, los veladores, las mesas y sillas de todos los negocios de San Roque no tuviesen ningún pago. Vamos a mantenerlo así, no va a haber ningún tipo de pago por la utilización de las terrazas y lo que sí esperamos y confiamos es que se pueda abrir. Desgraciadamente nos llegan información, creo que todavía no precisa, pero sí que hay una rumorología que el sector de los bares, restaurantes y todo lo que conlleva el servicio o turismo se puede quedar suspendido durante también el próximo trimestre y por tanto entendemos que tenemos que seguir apostando por cooperar y por colaborar con los bares y restaurantes de nuestro municipio. Y por último, en este caso la medida número 13, la decimotercera, vamos a modificar todos los plazos de fraccionamiento, todas aquellas empresas, entidades, comercios, autónomos que durante las etapas anteriores han tenido propuestas de fraccionamiento de la deuda que tenían con el ayuntamiento y que tienen distintos periodos de pago, vamos a suspender todos esos periodos de pago para comenzarlos justo cuando acabe el estado de alarma. Es decir, que no tendrán que afrontar ninguna de las obligaciones tributarias por deudas antiguas, por deudas anteriores que sabemos que tenían fraccionadas hasta la finalización que es cuando comenzará a computar del estado de alarma y con la idea de que cualquiera de estas cuotas se puedan aplazar y, como digo, sumarse a cuando finalicen esos plazos de fraccionamiento. Un total de 13 medidas que conforman este primer plan de reactivación económica que, como digo, tiene una visión de lo que es la realidad hoy, en abril del 2020, que el reto es que se pueda poner en marcha cuanto antes y que atienda las necesidades que hemos visto de este primer semestre del año 2020, aunque, como habéis visto, muchas de ellas son de carácter anual. Y luego, si tenemos previsto en el mes de junio, ver nuevamente cuál es la realidad que existe, si se ha podido iniciar o no la temporada de verano en las playas, si se ha podido iniciar o no la actividad de los bares y restaurantes, en definitiva, ver qué ocurre en ese momento y plantear un segundo plan de reactivación económica para el segundo semestre del año 2020. Con esta primera batería de medidas esperamos contribuir, cooperar y ayudar, pero también lanzar un mensaje, en este caso, para también aquellas familias de autónomos, de dirigentes, de pequeñas y medianas empresas que no tienen ningún tipo de actividad en estos momentos y que, por tanto, no tienen ningún tipo de ingresos, que el programa de ayudas económicas familiares está abierto a todos, a todos, a las personas desempleadas, a las personas sin recursos o a los autónomos que no tengan ningún tipo de ingresos, que tengan ingresos bajos y que tengan problemas. Ya hay autónomos que están recibiendo estas ayudas, que forman parte de esas 300 familias beneficiarias de las que hablaba al principio y, por tanto, seguir proponiendo que aquel que tenga dificultades independientemente de si está desempleado o es autónomo, que llame al 956-780676 y que va a contar con el apoyo del Ayuntamiento de San Roque porque nuestro reto es salir adelante de esta crisis sanitaria, salir adelante de esta crisis socioeconómica sin dejar a nadie atrás. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.